Las evidencias que le vamos a presentar aquí han sido rigurosamente analizadas. Se trata de una investigación de casos verdaderamente sorprendentes, casos inexplicables. José Alonso y David Espada, que jugaban con una pelota en el fraccionamiento del parque en la ciudad de Mérida, en Yucatán, se convirtieron en testigos involuntarios de lo que podría considerarse como la apertura de un portal dimensional. Un misterioso y extraño suceso que quedó inmortalizado en una grabación rudimentaria de un teléfono celular. Cuando escuchamos, el joven alarmado señala que la entidad trató de tomarlo por el brazo, quizá con la intención de llevárselo. ¿De haber logrado su cometido, habría desaparecido como el infante de Hermosillo? El análisis y la investigación de este caso revelaron que en el punto donde se manifestó la entidad en días subsecuentes, los niveles de radiación eran muy altos. ¿Serán estos fenómenos los que están alterando nuestra realidad?